¿Se acerca Halloween y quieres hacer alguna manualidad concerniente a esa fecha? Hola, ¿cómo se encuentran personas y personitas que les gusta hacer muñecas de trapo? En esta oportunidad te traigo una idea más para que puedas hacerlo para Halloween. Para que adornes tu casa, para que lo puedas regalar, para que los hagas con tus hijas, con tus pequeños. Si pases un momento agradable, es muy fácil de hacerla desde el patrón hasta el último adorno. Lo puedes encontrar en tu localidad. También los materiales están acá abajo en la descripción. Y te voy a pedir encarecidamente que te suscribas. Suscríbete porque hay muchas más ideas que vamos a hacer, muchos más proyectos que vamos a hacer contigo. Y si no te suscribes y no tocas la campanita de notificaciones, no vas a poder ver algún proyecto que suba. Y no te olvides de suscribirte también porque no me olvido del sorteo. Si te gusta esta muñeca, yo te la regalo, te la mando hasta donde estés. Bien. Bien, vamos a empezar dibujando la carita, los ojos. Primero ubicamos de la mitad de la cara para abajo porque va a tener una frente amplia. Entonces vamos a dibujar unos ovoides aquí. Si te llegas a equivocar, lo borras, no hay ningún problema. Agarras un borrador, estos de papa, los blancos, y los borras. Los materiales están acá abajo en la descripción, ¿sí? Bien, acá estamos borrando porque un ojito nos quedó un poco más pequeño que el otro. No hay ningún problema, tú lo vuelves a hacer. De eso se trata, las manualidades. No todas las manualidades son perfectas. Ahora vamos a hacer su boquita. Una especie de una M. Una M mayúscula. Ya, esta es la boquita. Y redondeamos la parte de aquí abajo. Para poderle hacer una línea así. Ya, bien, ya nos está quedando la carita. Terminamos de marcarla con el lápiz. No te olvides que te puedes suscribir. Sigue los pasos para el sorteo. Y si quieres llevarte esta muñeca, te la llevas. Ya, si te gusta. Vamos a hacerle acá unos espirales. Como unos pequeños adornos. Bien, y más o menos así nos tiene que salir. Más o menos así. Ya. Entonces yo he hecho así un boceto. Un dibujo de la cara. Estoy agarrando la tela satinada. Satinada, creo que le dicen. Este verde me encanta mucho. Este color verde. Y acá vamos a simplemente hacer un vestido simple y sencillo. Vamos a envolver así de esta manera. Ya lo hemos cortado y le vamos a envolver así. Que va a ser la parte superior del vestido. Ubicamos donde queremos. Y vamos a pegar con silicona caliente. Una forma de L. Y vamos a darle acá la vuelta. Nos queda ahí. Doblamos un poco. Ahí. Doblamos. Y ahí vamos a pegar. También con silicona caliente. Así de frente al cuerpo. Como les dije. Este es el video número 2. Ah, no les dije. Este es el video número 2. El video número 1 de cómo se hace el cuerpo. Está también acá. Acá le he dejado un link. Y también acá abajo en la descripción. Y al final del video también. Ya. Entonces no hay pierde. No te vas a perder. Vamos a poner un pequeño encaje alrededor del vestido. Y acá voy a aprovechar esta tela que está así. Cosida de arriba y de abajo. Tiene 25 centímetros a 30. Así más o menos. Y de largo. Tiene más o menos 8 centímetros. Así doblada. Porque esta tela se arruga muy fácil. Entonces acá lo que tenemos que hacer es coser así. Ceñido. Para que tenga ese efecto de vuelo del vestido. Cogí una aguja y un hilo. Y voy a surcir así de esta manera. Todo el vestido. Acá ya lo tengo ya puesto en la faldita. Pero no está agarrado. No está agarrado al cuerpo. ¿Verdad? Entonces vamos a coser al cuerpo. Directamente al cuerpo. A ver si me ponen acá abajo. ¿De qué parte del mundo de América Latina me estás viendo? Lo pones acá abajito. Y tu nombre. Para poderte mandar un saludo muy especial. Estos videos yo los hago con mucho cariño para ustedes. Espero que les guste. Que les sirva para algo. Darles las ideas. Como siempre yo les doy las ideas. Y ustedes con su infinita sabiduría e ingenio. Pueden hacer muchas más cosas. ¿Verdad? Entonces acá voy a surcir el encaje negro. Para hacer el adorno de las mangas. Estamos pegando acá. Y de paso que borramos. O tapamos. Lo que hemos cosido. Lo que hemos unido los brazos al cuerpo. Entonces esta muñequita se diferencia. Porque podemos moverle los brazos. ¿No? Podemos moverle los brazos arriba. Doblarle. Y se va a quedar como tiene alambre. Se va a quedar estático. ¿No? Si le pongo los dos bracitos en la cabeza. Por ejemplo. Acá una tirita delgada. Y lo voy a pasar a coser. Para tapar. Todo lo que hemos cosido del vestido. ¿Verdad? Aquí le estoy poniendo una cintita delgada negra. También para tapar. El comienzo. O donde hemos pegado. Todo el encaje negro. Entonces esto nos va a servir. Como tirante. Y de paso. Como para tapar. El encaje. Todo lo que hemos surcido. Y acá vamos a usar la tirita que ya hemos cosido. Empezando por la parte de atrás. Presionamos un buen rato. Y de ahí le damos toda la vuelta al vestido. Ponemos así. Tapando. Toda la unión. Y aquí jalas. Jalas fuerte. Mientras seca. Jalas bien bien. Presionas bien para que. Esa tira quede bien pegado al vestido. ¿Sí? Un rato esperamos. Y ya está. Y terminamos de pegar así. Jalamos bien bien fuerte. ¿Sí? Entonces. Atrás del vestido. Donde están las uniones de la tira que hemos puesto. Voy a ponerle una cinta negra. De adorno. Para que no se note. También le puedes ponerle un botón. Ahí presionamos. Y aquí voy a ponerle unos pequeños botones negros. En la parte de los tirantes. O donde la seda negra delgadita. Donde hemos puesto. Atrás y adelante. Los botones pequeños. Bien. Ya nos está quedando. Así. Ahora vamos a pasar a hacer la cara. Pintamos la cara. De blanco. Mejor dicho los ojos. Ay disculpe. Ay no sé. Estoy distraída creo. Los ojos. Pintamos los ojos de blanco. Ahora con este color. Vamos a pintar sus labios. Y acá vamos a hacerle este pequeño adornito. Con el negro vamos a hacer una línea para abajo. Así. Y dos líneas acá. Como si estuviera cosido. Ese es el efecto de nuestra muñeca. Ahora le he puesto a la pintura blanca. Un poquito de agua para bajarle. Y le estoy poniendo acá. Un poquito. Porque voy a asemejar que están los labios. Este brillantes. Que no estén mustios. Le aumento un poco de. Pintura acrílica por aquí. Bueno quise hacer esto. Pero no me salió nada bien. Y mejor lo arreglé. Bien. Estoy pintando los ojos de negro. En este caso me salió. Me di cuenta que un ojo me había salido un poco más grande. Y en ahí es donde tengo que arreglarlo. ¿Ves? Acá vamos a hacer las cejitas. Y acá con. Un pincel pequeño. Vamos a. Agarrar la. Pintura. Bajamos en la tela. Y nos va a quedar así. Este efecto. Ahí. Le ponemos un poquito de café alrededor del ojito. Solamente un poquito. Para ponerle un poco de la mirada intensa. Ya. Ya nos está quedando nuestra pequeña muñeca. Para hacer el cabello. Ahora voy a coser el cabello. Voy a agarrar la lana delgada. Voy a coger. Cuatro. Cuatro mechones de cabello. Como las hice. Son. De tamaño. De 20 centímetros. Agarro. Tres hebras. De la lana delgada. Y hago un nudo. Y esas tres hebras. Vendría a ser un mechón. Y aquí hay cuatro mechones. ¿Verdad? Estoy cosiendo. El cabello. En la cabeza. Cuatro mechones. Y ponemos así. Los nudos a un lado. A un lado. De donde vamos a coser. Cosemos ahí toda la línea. Jalamos. Y ahí va a quedar agarrado. Los cuatro nudos. Ahí. Y así seguimos. Cuatro mechones. Cosemos. Y nos damos toda la vueltita hasta la cabeza. Ahora vamos a pegar el cabello. Primero. Con mucho cuidado. Vamos a hacer en la parte. Agarramos un gran mechón. En la parte de adelante. Y vamos a poner así. De espacio. Mirando que no le tape la cara. Que se vean las cejas. Así poco a poco. Es un mechón de la parte superior de la cabecita. Y también parte de la cara. Que necesitamos que todo esté bien peinadito. Para poder pegar aquí. Ahí es donde vamos a pegar. Ahí peinamos y avanzamos poco a poco. Hasta llegar hasta la esquinita de la cara. Ahí presionamos. Ya. Cuando ya el cabello ya no se va a poder despeinar. No se va a poder salir las lanas. Está muy bien. Vamos a ir acá en la calvita. Pegamos. Y vamos a poner ordenadamente la lana. También así. Que tape todo. La calvita que se le ve ya. Arreglamos el cabellito. Lo peinamos. Y ahí vamos a amarrar con una lanita. Todo el cabellito. Para que no se note ya nada de la calvita. De su calvicie. Ahí le hacemos la trencita. Mientras tanto le vamos a hacer el adorno del cabellito. Y voy a agarrar como molde esta pintura acrílica. Y voy a hacer unos círculos. Ahora con una aguja voy a surcir todita el extremo. Voy a surcir. Bien. Agarro este relleno de peluche. Y lo hago así una bolita. Lo más que pueda hacerlo. Y voy a tratar del todo meterlo a este. A esta bolita ¿no? Que estoy haciendo. Que va a ser el adorno del cabello de nuestra muñeca. Metemos así. Porque no queremos que esté fofo. Sino que esté bien una bolita bien durita ¿verdad? Entonces si se está saliendo agarra algún lapicero o lápiz. En este caso yo estoy agarrando un lápiz. Y estoy metiéndolo a la par que jalo el hilo. Para que toda esta le dicen guata, le dicen relleno de peluche. No sé cómo le pueden decir otros nombres también. Y jalar, jalar, jalar nada más queda. Y vamos a terminar de coser aquí. Jalamos bien. Le damos una vuelta más. Para que no se rompa el hilo. Una vueltita más. Y ahí cosemos. Amarramos y cosemos. Acá tengo cuatro colores de tela fieltro. Puedes utilizar cualquier color. Menos negro. Porque negro va a ser la pupila. Entonces acá hemos cortado cuatro. Y estos trocitos no los bote. Yo los guardo porque así me salvan de muchas cosas. Cositas que tengo que hacer. Como por ejemplo esto. Pegamos en el centro. En la parte superior central del ojito. Y vamos a comenzar a hacer las venas. Las venas rojas de los ojitos. Ese efecto de venas rojas. Voy a coser así como si fuera una raíz más o menos. Ahí. Vamos a asemejar que sean las... Que sea un ojo pues, ¿no? Este, con... Así, con raíces... Con... Con venas rojitas. Ay, la verdad no sé. Estoy media... Media así... Media volada hoy día. No sé qué pasó. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bien, vamos a hacer así. Como una raíz, ¿no? Es como una raíz. Son las venitas. Suscríbete. Suscríbete. Vamos a seguir colgando muchos más proyectitos. Para que puedas... Pueda darte ideas de cómo lo puedes hacer para vender. Si quieres venderlos. Si quieres regalar algo original. Quieres hacer tus propias manualidades para regalar a alguien. Quieres pasar momentos con tu familia, con tus hijos, con tus sobrinos. Con tu... Con tu persona favorita también, ¿no? Y quieres regalarle algo manual, algo hecho a mano. Yo te doy las ideas. Espero que te gusten. Acá estoy agarrando pintura blanca, acrílica, en el centro. Y ahora, con hilo negro, voy a hacer... A coser... Así... Varias raícas... En el ojo. En el que va a ser el ojo, ¿no? Así, varias raícas voy a coser. Y así nos ha quedado los cuatro ojos. Bien. Ahora, en la... Al final de la trencita, que también amarré con la misma lana. Voy a ponerle un listón negro. Y voy a tapar toda la lanita que he amarrado ahí. Y es ahí donde voy a poner los adornitos. Acá, en la trencita. La ponemos aquí, uno y el otro. Presionamos fuertemente hasta que seque. Esta silicona seca muy rápido. Acá está la costura. Vamos a hacerle un hueco más atrás de la costura. No en la misma costura, ¿ya? Porque podemos hacerle el hueco en la costura y que se desate todo. Y no, pues... Acá, para acomodarnos, ¿no? Para que entre el alambre del cuello de la muñeca. Metí un lápiz y acomodo todo el relleno de la cabecita. Para que pueda entrar. Y me fijo que ya puede entrar normal la cabeza. Voy a poner silicona caliente generosamente. No demasiado porque va a rebalsar y va a estar en problemas. Y ahí la vamos a agarrar un buen rato. Bien, aquí ya está terminada nuestra muñequita. Esta idea yo te la doy. La puedes, en este Halloween, hacerla para que puedas acompañar tu disfraz. Puedes regalarla a la persona que tú quieras. Puedes venderla también acá en Halloween si tú quisieras. Yo te doy la idea. Puedes hacértela a ti para ponértela en tu cuarto. Ahí si te gustan los adornos, las muñecas así un poco extrañas, un poco creepy. Puedes ponerlas ahí. Ahí en tu cuarto. Y yo sé que va a quedar muy bonita. Porque está hecha con tus manos. Está hecha con tu energía y con tu destreza. Entonces, es pura energía y ahí va a estar tu muñeca. Entonces, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete, suscríbete. Y vamos al siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Gracias.